hola que tal amigos como han estado espero que muy bien el día de hoy como pueden ver en sus pantallas tenemos a mary jane watson de la colección el hombre araña esta figura fue hecha por tovis en el año 2002 y como pueden observar venía con esta base haciendo alusión a la base en la cual vemos que se termina por romper y llega spider-man y la salva pues vean que bien puede posar ella sobre esta base con mucha facilidad aquí le hemos agregado esto porque la base por sí sola no se pudiera detener ya que tiene una forma redondeada por abajo pero ahorita la verán en toda su totalidad mientras pueden apreciar que la figura de mary jane tiene muy buen esculpido al igual claro está que la base cita vemos que en esta parte trasera de la base incluye dos orificios en los cuales lo podremos posar colgado en la pared de manera que si lo pones de esta forma podrás tener a la figura observándote desde el balcón para que si te ayudas de ello el cual como les decía vean tiene este bonito esculpido que como pueden ver la parte de abajo no es lisa parece que la roca se ha roto y pues bueno pararlo así solo pues no se pudiera pueden ver que pues bueno ya está algo viejo por el tiempo pero aún así se conserva con esas tonalidades de piedra también pueden observar que tiene buen detalle en lo que vienen siendo estos barrotes o la defensa y que si tú pones a mary jane ahí arriba y como les decía lo anclas a la pared y presionas este botón que es parte del adorno del balcón pues resulta que se abre de esta manera liberando con mucha velocidad la caída del personaje en cuestión pues bueno quiero que observen esta acción en todo su esplendor a la hora de presionar ese botón sucede esto tiene una caída bastante bastante abrupta dependiendo de la altura así que yo recomendaría más bien dejarlo colocado con su segurito esto de usar la acción pues meramente fue pensado para niños y pues si nos la pasamos aventando la figura se va a descalabrar y no queremos eso vamos a dejar la base que como ya pudieron notar está muy bonita la dejamos en su lugar y ahora si vayamos directo al grano o más bien dicho a la mary jane que como pueden observar hace 20 años no tenía la impresión digital así que este trabajo de esculpido es un wow para mí la verdad el artista logró rescatar las expresiones de la actriz en cuestión así que mira así se ve también todo el acabado en su traje el cual es un color metálico muy brillante puedes observar que esto es plástico ligeramente suave y gomoso como habrás notado el paso de los años ha hecho que esta pintura se esté pasando a sus piernas acá por la parte trasera pueden observar que dice 2002 y también observaron ya algo más así que esto viene siendo la figura en sí es casi una estatuilla salvo sus pequeños puntos de articulación que cuenta con este giro completo en su cabeza giro completo en su hombro giro completo en la zona del bíceps y nada más lo mismo va en el otro brazo aquí en la cintura pareciera que tenemos una división extra pero no no se crean está totalmente rígida y no podemos hacer nada más lo que vienen siendo las piernas como ya notaron miren me acaba de dejar algo de pintura creo que deberé hacer una pequeña pausa para limpiarme los dedos porque esta pintura tal vez no sea muy saludable ahora sí amigos continuamos ya podemos tocar esta sección y como pueden observar en la parte alta de la ingles y tiene esta movilidad que se ve limitada vean porque lo que viene siendo este faldón la verdad le detiene toda la movilidad no puede hacer nada hacia acá pero miren pudiera hacer la pierna tanto hacia hacia atrás nada más o sea nada pero está miren tiene más rango de acción puede patear tanto así hacia el frente mientras que la otra solamente se limita hasta este punto lo que viene siendo la rodilla izquierda podemos ver que la puede doblar en un ángulo de 90 grados y la rodilla derecha hace exactamente lo mismo de ahí en demás se acabaron las articulaciones es una figura de tan solo dos cuatro seis siete articulaciones la figura alcanza 15 centímetros de altura lo que se traduce a poquito más de cinco pulgadas y tres cuartos aquí la puedes ver al lado de mary jane de la serie animada de los 90s y también con mary jane de la versión cómic aquí la puedes ver al lado del doctor pulpo hecha por toy beast y del hombre araña toby maguire hecho por hasbro aquí la puedes ver ahora al lado de lucan hecho por mcfarland toys y también con batman de mattel y finalmente aquí la tienes al lado de krillin y también de woody de toy story y bueno amigos por mi parte esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo haya sido de tu agrado y de ser así recuerda que puedes suscribirte dejarnos tu like e incluso activar la campanita si quieres seguir recibiendo más contenido como este por mi parte me despido pásensela muy bien ya